¡Hola, hola! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a la serie del día de hoy, Matar o Morir. Izurus en contra de Infinity. Izurus que va por una nueva hazaña en este Lover Bracket. Lenito que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo ves la serie? Muy contenta, Nacho, porque hoy tenemos tremenda serie. Izurus, un equipo que generalmente se potencia en estos playoffs, llegando a este punto de enfrentar a Infinity. Aquí, en estos dos equipos, está el rival que tendrá más adelante que verse la cara frente a los chicos de Six Karma. Ayer Izurus dejaba por fuera a Team Ace, cortaba las alas. Y ahora Infinity es quien tiene que ver si le pone un parado o, bueno, ya veremos hasta dónde llega el camino del tiburón. Dos equipos ya históricos de la región. Izurus con tres títulos de LLA. Infinity con dos. Ese 2021 que fue espectacular para la escuadra del infinito, buscando llegar a la gran final de esta LLA. Este clausura. El que pierde se va para la casa. Así que a dejarlo absolutamente todo el día de hoy. Recordemos que en el día de ayer, Izurus, como bien mencionabas, acá Leno, Izurus mostró una cara completamente diferente. Y obviamente eso a los fanáticos los termina tirando un poquito para arriba, ¿no? Teniendo en cuenta que Izurus tiene esta mística y otras tantas cosas. Un poquito ahí de magia negra por parte de la gente de Izurus para ver si pueden llegar lo más lejos posible en este clausura y por qué no aspirar a una nueva final. Recordemos, bueno, lo que fue 2022, ¿no? Lo que fue en el clausura donde no eran los favoritos y sin embargo lograban llegar y ser campeones en contra de un extra que sí era favorito. En el día de hoy se enfrentan, al igual que en el día de ayer, ¿no? A tanto Ace como Infinity, estilos similares. Siento que Infinity es un poco más pulcro, tiene un estilo mucho más pulido y que se ha mantenido, ¿no? A través de los últimos años. Pero bueno, tenemos la selección y bloqueo de campeones. Lado azul para Izurus, lado rojo para Izurus. Entramos directamente con bloqueos ya sobre la mesa. Desde Izurus, fuera esta selección de LeBlanc, junto con Azir, dos ataques directos hacia Keine. Uno de los brillos más fuertes en esta escuadra de Infinity, uno de los grandes MVPs también en los momentos de gloria del infinito. Desde el lado de Infinity, fuera Rumble, junto con Sejuani, campeones importantes. Rumble que aparece como una selección fuerte para la parte alta del mapa. Pocos campeones son capaces de enfrentarle de buena manera junto con un Jace que deja esa habilitación constante a tener un tirador en la calle central. El bloqueo de Jace, exactamente como bien mencionás, muy probablemente tengamos Tristana en este match. O sea, es probablemente el campeón o uno de los campeones más fuertes que hay en este meta. El tema es Izurus. No sé si lo veo a Kaze jugando esta selección en el carril central. De hecho, cuando lo han seleccionado en la serie del día de ayer, fue para Gaboto. Entonces, siento que Infinity acá sí puede quedarse con esta selección de la Tristana y además asegurar alguna otra más. La Kai'Sa, por ejemplo, en el sector inferior del mapa. Vamos a ver si es esto lo que finalmente termina ocurriendo. Porque además también hay que tener en cuenta que Solid es un jugador que no ha mostrado gran variedad de campeones. Entonces, muchas veces prefieren darle también la prioridad desde la jungla. Ahí va de a poco también evolucionando Solid. Bien hablábamos de la Tristana que efectivamente termina apareciendo en manos de Infinity. Junto con una de las selecciones más seguras y contundentes en este momento para la parte baja. Fai Kid tendrá a Kai'Sa en sus manos. Respuesta oportuna debería ser una Shaya como constante. Es uno de los match de espejo que tenemos en la grieta, por lo general, cuando aparece la hija del vacío. El S-Real, que es una posibilidad bastante segura. Creo que es importante porque puede habilitar por montones a un Jell y a buscar rotaciones a la zona central. Si se ve buena posición, incluso acompañar a SIS en uno de los juegos agresivos que para mí es la mejor manera de enfrentar al infinito, en juego temprano por lo menos. Sí, un S-Real que lo veíamos recién. Una victoria, tres derrotas, estadísticamente hablando, no es un campeón que maraville realmente. Así que, bueno, vamos a ver qué tiene preparada la escuadra de Isurus en ese carril inferior. Dicho sea de paso, mencionar que Isurus, a diferencia de Infinity, ha mostrado gran variedad de campeones y además una buena capacidad de flexeo, obviamente, en fase regular, con resultados no tan positivos. Por eso es que arrancan desde el lower bracket. Pero en el día de ayer, da la sensación de que esa versatilidad les termina sirviendo para poder eliminar a Ace en primera instancia y buscar lo mismo hoy frente a Infinity. Nautilus, que imagino acompañar a Kai'Sa en ese carril inferior. Tristan a Kai'Sa, si pasan, son picks obligados. O sea, es muy difícil que los equipos no opten por el tipo de campeones. Tenemos bloqueo a Lissin, bloqueo a Jax también, ya pensando en lo que es la parte superior del mapa. Y de alguna manera, la aparición de este Zaylas termina poniendo un puntapié frente a los campeones que quedan disponibles para la parte superior del mapa. Frente a recursos muy importantes como un llamado al dios de la forja, por ejemplo, que no quisieras tenerlo en contra, ha llegado el punto. Y Zuru debería encontrar también la manera de tener controles fuertes, por lo menos frente a Tristana y a Kai'Sa, que sabemos son dos campeones. Por regla general, tienen que adelantarse en la batalla por equipos, ya sea por el salto cohete, ya sea por el instinto asesino. Hay que saber cómo encontrarlas, dejarlas ancladas al suelo. Y a raíz de esto, bueno, empezar a construir un imperio de oro y daño del otro lado del mapa. Se va Lissin junto con B, por parte de los chicos de Infinity. No tendremos esta B, que es una opción muy fuerte para la jungla. También, de alguna manera, encontrando, de negar el tema de las rotaciones que mencionábamos en manos de esta selección de Reel, que todavía puede mantener una potencialidad de flexión importante. Y creo que eso vale la pena dejarlo sobre la mesa en este punto. Sí, es cierto. Si bien, bueno, cuando vemos es real, lo hemos visto con alguna Reel, no acá en el LA, pero sí en otras regiones. Así que podría ser este el combo en el carril inferior. Pero es cierto que la Reel tranquilamente podría dirigirse hacia la jungla, teniendo en cuenta que ya no hay tantas opciones en ese rol. Pero hay algo acá que me hace un poquito de ruido, es que Izuru, cuando jugó la Reel jungla, no estaba así. Estaba aquí. Entonces, entiendo, por regla general, que por eso no terminaría yendo a ese rol. A no ser que sí diga, me la doy. Pero ahí tenemos entonces el viego. Hay que ver con qué termina saliendo Infinity. Bueno, de hecho, podría llegar a ser Nocturne con la paranoia. Para ir a buscar a la Kaisa, para ir a buscar a la Tristana. Me gusta cómo termina de resolver el draft. Izuru, que venía un poco disperso en lo que venía mostrando. Aparte, el tema del Nocturne, creo que también es una amenaza muy fuerte hacia un nivel 6, que no quiere pelear Infinity, ¿no? Porque la paranoia es control seguro de espacios. Es una definitiva que, por regla general, si no te gasta un destello, un recurso, termina consiguiendo la vida de cualquiera de los chicos en un momento importantísimo para la batalla de dragones. Probablemente, para ese primer heraldo de la partida, para el que ya existirá la definitiva disponible. Rotaciones que tendrán un impacto especial en este encuentro. Infinity, ¿qué define? Ivern, entonces, en manos de Solid, un gran reto para el jungla de los chicos. Así es, Ivern, que pasó completamente de largo y desapercibido en un draft que no estamos tan acostumbrados a que esto ocurra. La Ivern es otra selección que está realmente fuerte en la jungla. Vamos a ver si Zulus igualmente puede imponerse con esta propuesta. Sector superior del mapa, carril superior, va a estar realmente muy interesante. Pan y Soen, dos jugadores que les gusta ir para adelante, les gusta pelear y son selecciones que también les vienen muy, pero muy bien a la mano. Un Infinity que siento mucho más apegado a lo que es al meta en cuanto a las selecciones. Mientras que Zulus tiene la tranquilidad de que Kaze tiene uno de sus campeones insignia. Ayer lo veíamos con el Yone, por ejemplo, con el Chase. Las cosas que puede hacer este chico muy joven, 17 años. O sea, es irreal realmente tenerlo acá en la NLA y jugando como juega. Es cierto, su punta de campeones es reducida. De hecho, ahí mis compañeros en el sector de análisis ponían a Kaini por sobre Kaze, que es algo normal, obviamente. Pero Kaze, cuando tiene las selecciones que sabe explotar, es un jugador muy, pero muy distinto. Nosotros, ahora sí, estamos listos para sumergirnos dentro de la grieta del invocador, otra serie, matar o morir para seguir en competencia en este clausura 2023 de la LLA, Lenito. Una oportunidad de oro tanto para Infinity como para Zulus de mantenerse y buscar la batalla por esta gran final de la LLA en su temporada de clausura. Vienen en conjunto los chicos de Zulus hacia la zona superior del mapa buscando la entrada perfecta. Y se huele un poco el Invade, porque Infinity está también en conjunto, ¿Puede correr sangre en la mejora roja? No, finalmente termina saliendo bien librado de la posición CIS. Eso estuvo cerca igual, ¿eh? Me parece que si Zoe no se mostraba, un Infinity que sabía que podía llegar a haber alguna entrada por parte de Zulus, esperaron en el bush, dijeron, bueno, a ver qué pasa. No pasaba nada, se empezaron a dispersar. Y ahí cuando Zulus los ve y dice, bueno, pará, vamos a ir, dejamos el sentinela todos juntitos, nos retiramos. Hace lo mismo Ackerman en el sector inferior de la jungla de CIS, pero obviamente hay un sentinela bien por parte del tiburón acá, porque sabe que fue justamente Ackerman a eso. Arranca por ahí el sector superior de entonces CIS, junglero de Zulus, lo mismo va a ser solid. Y vamos a ver cómo es su participación con este Ivorn. Es uno de los retos más importantes. Ivorn es un campeón para el que es muy sencillo limpiar los campamentos. Y el espejo tiene a un knock que va a buscar el nivel 6, ¿no? Por regla general, fuera de que encuentre una mala posición, el ideal es que simplemente se mantenga consiguiendo la experiencia necesaria para poder en algún punto ya tener impacto, por ahí a minuto 5, minuto 6 de la partida. Esta es la ventana más importante para Solid, a mi parecer. Y bajo las presiones constantes y la volatilidad de un encuentro donde está Rell y Nautilus en la parte baja del mapa, es muy probable que ahí sea donde empecemos a ver correr sangre. Probablemente. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ahí ya Gaboto aprovecha para sacarle un poquito de vida a Five Kid. Ackerman, cuidado con el nivel 12. En este sector inferior lo alcanza a los dos casi en simultáneo, lo cual hace que los dos respeten. Bien, ahí desenganchando Gaboto, la línea de dragados, que impactaba por parte de Ackerman la primera de muchas, imagino, dentro de esta partida con este Nautilus. Carril central, caza respetando a un Keini que obviamente va a tener la presión con la Tristana. Este matchup que también lo hemos visto en otras regiones, más precisamente en la LCS, en la cual el Zaylas, bien utilizado, le puede hacer frente a la Tristana, pero no debería sorprender que la Tristana mantenga esta presión y saque una pequeña diferencia de últimos golpes. De hecho, ese es uno de los puntos más importantes. A medida que puede ir desgastando a este Zaylas, efectivamente, consiguiendo placas de la torreta, es cuando realmente se puede sentir que salió rentable la selección de Tristana dentro de todo. Sigue siendo un campeón seguro, puede escalar de manera muy tranquila, no le es complicado llegar a su itemización importante de manera rápida. El tema es justamente qué tanto provecho puede sacar de presiones. Para ello, la compañía de Solid va a ser importantísima en esta zona central. Absolutamente. Un Solid que ahora aparece en el sector inferior del mapa. Está Siss también por la zona, asegurando a los rocosos. El tema es llegar a tiempo porque Ackerman va para adelante. Golpe maestro en contra de Gaboto. Bien posicionado igualmente. Shelly utiliza la formancia. Primera sangre, entonces. ¿Qué va a caer para Infinity? Siss llegando muy tarde, me sorprende la pasividad de Izurus. En este arranque, tres minutos y medio, te recién empieza, pero aparecía Solid y la intención era clara de la escuadra de Infinity. De alguna forma esperable, porque la diferencia de daño es muy grande. Generalmente con Kai'Sa tienes la facilidad de explotar esas acumulaciones de plasma de manera muy sencilla con la buscadora del vacío. Bajo la amenaza latente de una iniciación por parte de Nautilus, creo que tuvo que ser un poco más conservador Izurus en esta parte baja del mapa. Finalmente Solid asegura una baja importantísima para su tirador y sabemos que Fai Kid es una bestia cuando se desata. Sí, es demasiado peligroso, diría yo. Bueno, Ackerman que aprovecha, va para adelante el destello. Muy bueno. Shelly que se termina llevando todo el daño. Un gaboto que tenía, algunas herramientas más para el reposicionamiento. Contaba con la extenuación, también con el destello. Obviamente no lo fueron a cazar a él. Fueron directamente por el soporte de la escuadra del tiburón quien termina entregando la primera baja. Cuatro minutos, veinte segundos. Primer dragón. Bueno, será dragón Akimtek o dragón Hextel. No hay mucho más. Grompo que va a asegurar Siss. Y de momento el Nocturne que no hace muchas apariciones. Obviamente acá me dicen Kimtek, perfecto. Primera dragón entonces que va a aparecer en algunos segunditos nada más. Solid ya yendo a buscar el escurrizo de la parte alta. También se queda con el de la parte baja. Algunas diferencias acá por parte de este Ivern. Y aparece Siss. Sector superior, carril. Justamente un Soin que de momento respeta debajo de la torre. Va a poder formar estos tres segunditos y va a quedar prácticamente en variedad absoluta, compadre. Descartamos la grieta. Akimtek entonces de la posibilidad de dragones elementales para el tercero de este encuentro. Un objetivo que cuando tienes la presión correspondiente debería ser sencillo de tomar. Creo que de alguna manera se maneja muy bien Infinity bajo esta circunstancia. Kenny que mantiene constantemente el empuje en la parte baja también es sencillo. Aún más porque existe este fragmento de Kirchis. Bajo esa lógica Infinity debería tener toda la libertad para ir a por este primer objetivo e ir denegando también opciones, adelantando la partida y consiguiendo acercarse cada vez más a este juego medio tardío que tanto les favorece. Sí, sin dudas, sin dudas. Vamos a ver acá Infinity, carril inferior nuevamente. Shelly y Gaboto que hasta ahora ya sufrieron el primer embate del conjunto del Infinito. Carril superior de momento también. No hubo tantos intercambios como esperaba. Entre Soin y Pan, por lo menos no de momento, ya hay definitivas, ya hay Dominus. Por parte del Renekton, el carnicero de las arenas, ya hay Destructor de Mundos por parte de Pan en su poder. Seas, que va a buscar la vida de Kane. Y a ver, las arenas no enganchan. Pero igualmente la definitiva robada se lo saca de encima. Kaze, cuidado con el daño. Atención, con esto no va a alcanzar. Para asegurar la vida en Zayla. Salto cohete, fuerza al destello. Complicado Kaze en este arranque. Fíjate, los últimos golpes. Está sufriendo muchísimo este matchup. Parece que por ahora tampoco le tiene miedo a la muerte. Kane no tiene suficiente maná. Depende mucho si llega a tomar la iniciativa de ofensa de reventar la carga explosiva para tener de nuevo el salto cohete disponible. Ackerman buscando el 2 contra 2 frente a Gaboto y a Jelly. Jelly muy cerca de recibir el daño de las acumulaciones de plasma. Apenas tenía ahí las 5. Faltaba el último básico. Que lo podía dejar prácticamente un 10% de la vida. Y eso era luz verde para todo Infinity y hacia adelante. Buena niña, dragado de Ackerman. Atención, Gaboto. Muy tocado. Y no se termina muriendo. Va a aguantar un poquito más. Cuidado ahora el daño en contra del soporte de Infinity. Ackerman va a terminar cediendo. Y Gaboto se queda con el asesinato. Compensando lo que sucedía en el arranque. En los primeros minutos del juego. Bien y Zuru respondiendo. Ahora Keveini. Que es desplazado hacia atrás. Kaze alcanza el daño. No, otra vez jugando al filo de la navaja. Te diría Kaze. Pero bueno, tiene que vaciar. Tiene que volver. 85 de vida le terminaba quedando. Y hace un ratito más quedaba menos. Creo que era 59 de vida o una cosa así. La buena noticia para Kaze en su regreso. Es que esta oleada de cañón va a lograr aguantarle unos 6, 7 básicos en lo que se adelanta. Entonces no va a perder tantos últimos golpes. A pesar de esto ya tiene una diferencia de 20 más o menos. Mala suerte para Fikis. Muy cerca otra vez de tomar el asesinato. Gaboto estuvo prácticamente a nada. El básico en recuperación es lo que lo mantiene con vida. Mucho sustain para este Ezra el que logra recuperarse de lo que pudo haber sido una muerte anunciada. Importantísimo para Zuru poder responder. Más que nada, 7 minutos y medio que tenemos de juego. Atención, Zohen. Frente a Pan. La presencia de Solid en este sector superior del mapa. Hasta ahora muy movedizo con el Iber. Me está gustando lo del junglero de la escuadra Infinity. Si es que, insisto con esto, importante para Izurus poder responder a esa primera ofensiva, esa primera propuesta del equipo de Infinity. Porque hay equipos que, bueno, primera sangre, no pasa nada. Esperan el momento propicio para poder aparecer. Izurus lo hizo de manera bastante, bastante rápida. Heraldo de la Grieta ya presente. Ocho minutos que tenemos de juego. Solid, muy cerquita. Lo está esperando a Pan. Hay un sentinela de escuadra de Infinity. Está lejos, pero cuenta con la paranoia. Así que mucho cuidado con esto porque si bien es un muy buen recurso, a veces te lleva a forzar un poquito de más. No sabés que va a venir el long term con la paranoia, pero encontrar un Renekton y encontrar una Iber va a estar difícil. La Tristana, que debería tener prioridad en el carril central para poder rotar hacia la zona del Heraldo. Pero esto va a estar difícil, va a estar complicado para el tiburón de pelear este objetivo. Van a tener que mostrar un poco más de agallas a partir del minuto 15, encontrar su momento en juego medio. Porque por ahora Infinity ha sido dominante en presiones dada su composición. Cae este primer Heraldo de la partida. Entonces queda en manos de Solid, que puede empezar a moverlo por diferentes espacios. Pero será Kaini seguramente el más favorecido de esta presión. Izurus en respuesta, cross mapas en la parte baja del mapa. La Dragona Kimtek recibiendo todo el daño. Va a ser el objetivo con el que tenga que quedarse el tiburón para no irse con las manos vacías. Bien, acá Izurus también responde. Dragona Kimtek para ellos. Recordemos, ojo del Heraldo para la escuadra de Infinity. Vamos a ver dónde deciden utilizarlos. Y los recursos van justamente hacia Kaini, hacia Five Kid, me imagino. Van a ser los puntos más, más importantes de Infinity. Y obviamente son los campeones que buscás que escalen y crezcan dentro de lo que es el juego, dentro de lo que es la partida. Si bien Kaini no tiene asesinatos todavía con la Tristana, ya se ha quedado con una placa. Y hay una diferencia de últimos golpes sumamente preocupante, diría. Ya hablamos de 25 últimos golpes. Es una diferencia bastante, bastante importante. Para un Kaini que no debería sorprendernos si lo vemos presionando carriles laterales permanentemente. Y sacando unas cuantas placas más en ese carril central. Hay intención de Izurus de sorprender. Carril inferior, Solid, no está tan lejos. Mal enganche de Shelly. Atención, la paranoia. Todo en contra del tirador que queda cortado es Ackerman. Que absorbe el daño. Se repliegan los dos. Ya no hay destello para la Kaisa. Tampoco Ignite para el notino. La descarga de tiros certeros había caído en el pasado para limpiar, para presionar esta oleada en la parte baja del mapa. Por lo que no termina siendo el daño tal vez necesario para finiquitar o dejar un poco más crítico a Ackerman. Forzarlo a regresar a la base. Sigue Kenny presionando contra Kaze. Y me gusta mucho. De hecho, este reto así como guiño un poco. Te vamos a dejar casi una selección con la que te sientes cómodo. Una selección que te gusta. Y al mismo tiempo, vamos a denegarla desde juego temprano. A ver qué tanto puede terminar teniendo impacto a medida que pasa el tiempo. Creo que tiene muy buenos recursos igual. Especialmente desde Soben y desde Ackerman para garantizar su supervivencia. Pero este paso se va a terminar quedando un poco corto de daño. Sí, yo siento que acá Infinity, bueno, la mayoría de los equipos respetan muchísimo el Silas de Kaze junto con el Jace. Son los dos bloqueos que casi siempre vienen de cajón en contra de este jugador. Acá siento que los dos salen cómodos. O sea, Kaze con la selección de confort, como bien decías vos. Y Kenny con una selección como es Tristana. O sea, puro meta. ¿Qué más le podés pedir a la vida? No le podés pedir otra cosa. Y además sabés que vas a estar muy cómodo en el carril central. Hay que ver si el impacto que tenga Kaze en los próximos minutos. Ahí es donde el Silas en las peleas por equipos, en ese tipo de cosas, es donde debería sorprender. Carril central, finalmente. Ojo del Heraldo para la escuadra de Infinity. Kaze y Sherry los encargados de intentar absorber en su mayor medida el impacto del Heraldo. Queda media placa, te diría. Esa torreta del carril central. Era obvio que los recursos iban a ir a Kenny. Tiene que empezar a cortar distancias Kaze. Regresa Kenny que tiene la teleportación disponible. Igual puede adelantarse sin ningún tipo de problema. Ya con su matacrakens, compra las botas. Ahí de a poco, un poquitico. A 500 de oro prácticamente queda no un poco más porque resulta cambiando por una espada corta. 800 de oro le faltan para tener las grebas del berserker disponibles en este momento. Falta poco tiempo. De hecho, el segundo dragón de la partida es una dragona hashtag. Así que se mantiene viva la esperanza de tener alma de dragón de los infiernos. Y se mantiene viva también la sensación de que podría ser un dragón de las nubes para esta primera partida. Pero está bien, que salgan temprano en la serie. Que salgan temprano, serie larga. Ojalá tener cinco juegos. No sé qué nos depara nada el destino realmente. Pero bueno, de momento todo muy parejo. 12 minutos. Infinity con una pequeña diferencia de oro a su favor. Hablamos de 1.200 de oro aproximadamente para la escuadra del infinito. Yeli ahí limpiando uno de los sentinelas que había apostado Infinity como para tener visión, control de lo que sucedía en la jungla rival. Solid ahora escondido sabiendo que tienen el control de esa parte del río. Un poquito más arriba Kaze frente a Keini. Cuidado con estos intercambios porque en un buen olinca se puede sorprender pero a no confiarse. Atención, la definitiva en contra de Keini. Salto covete va para adelante. El daño de la Tristana que podría ya encercer mucha presión sobre el carril central de la escuadra de Isurus. Yeli que asistía otra vez a este carril central. Chaban varias rotaciones del soporte. Lo veíamos hace segunditos nada más para intentar reponer un poco el daño del heraldo de la grieta. El problema es que este regreso a base puede permitir que Keini termine tomando la torreta de la calle central. Porque casi a la larga no puede regresar. Tiene que quedarse es una cosa o la otra. Y perder el control de mapa de forma tan temprana es algo que no te puedes permitir. Soben en contra de Pan el Dominos que termina forzado. Cuidado aquí con la calle superior de Infinity en problemas. Es Pan el que termina, el que tiene que salir corriendo de este espacio. Finalmente lo dejan muy desgastado. Y el asedio termina dando frutos. Cae la torre de medio del carril central. Bien por parte de Keini y compañía. Primera estructura de esta serie. Primera estructura de la partida. Que queda a favor de Infinity. En principio por ese heraldo de la grieta. En segundo lugar porque tenés una Tristana y justamente lo que estás buscando. Yo insisto con esto. Entiendo el pick de Kaze. Pero quedarte sin torreta de carril central. Minuto 13 y medio te va a costar muchísimo. A raíz de rotaciones. Búsqueda de los próximos objetivos. No sé si Isurus preveía esto. Teniendo en cuenta que por eso van a buscar rápido la dragona Kimtek. Pero lo veo complicado. No sé si estoy muy de acuerdo con el resultado que termina directo. En fase de carriles. Después del Sala puede llegar a sorprender. Creo que tiene que ver un poco con la selección de la jungla de los chicos de Isurus. Porque hay que tener en cuenta algo. Bien lo mencionabas. Zaylas en medio tiene un montón de campeones que lo ponen en problemas. La Tristana. La Kali. Incluso el mismo Asir. El tema del rango que es algo que termina costando de más. Por ello es una selección que necesita constantemente tener vigilancia desde la jungla. Con eso ha contado Kaynick. Pero siento que Isis ha quedado fallando un poco en ese sentido. Qué rápido sacaron la dragona Hextech. Shelly que quiere ir para adelante. Atención. Buen reposicionamiento de Solir. Pan que va para adelante. Atención en Danio. La primera baja termina cayendo en manos de Isurus. Y el resto de Infinity que empieza a replegarse dentro de la herida del invocador. Ya consiguieron el objetivo que buscaban. Está dragona Hextech. Y te digo Isurus estaría en posición de ir a buscar el heraldo de la herida. En estos intercambios que han buscado en los objetivos. Obviamente el segundo heraldo no es tan bueno como el primero. El tema placas. Recursos que le puede llegar a facilitar alguno de tus carriles que venga bastante tocado. Y un Zodan que tiene ganas de ir, por lo menos dar información. No, está lejos de un momento solid. No creo que Infinity pueda pelear esto. Heraldo de la herida que va a quedar en manos de la escuadra del tiburón. Mientras tanto siguen los intercambios. Carril inferior. Casse en contra de Five Kid. Que cuenta con el instinto asesino. Y ahí efectivamente Isurus termina de confirmar el objetivo. El problema de no tener disponibles las definitivas de enganche fuerte. Porque aparte de que existía una carga junto con el instinto asesino. Realmente no te garantizan nada. Casse puede terminar perdiendo la vida en este espacio. Busca limpiar rápidamente. Pero va a terminar siendo víctima de todo el daño y el destello. Magistral Skaini. Quien termina tomando el asesinato. Y con ello la torreta, bueno, también termina dándose la baja de Five Kid. Y bueno, te digo más problema de Infinity esto que de Isurus. Porque Kasse estaba prácticamente entregado. O sea, no es que fue una jugada magistral. Infinity cae y además termina perdiendo la torreta del carril central. Todo lo bueno que habíamos hablado de la Tristana justamente en este carril. Isurus ya lo compensa con ese Heraldo de la Nieta. Lo de Infinity no era malo. La propuesta, el 4 contra 1 debajo de la torre contra Gonzailas. Que no venía en una posición fantástica. El tema es que bueno, terminan dispersando mal el agro de la torre. Y termina con la vía de Five Kid en camino. Que termina dando una kill que le cae del cielo a Kasse. Imagínate, ha sufrido muchísimo todo el juego temprano. Y en este momento le cae prácticamente del cielo ese asesinato. Y frente a Five Kid. Es de negarlo por un tiempo de un poco de experiencia. Un farmeo que pudo haber conseguido en una situación diferente. Aquí por saber el destello, Kani aseguraba el asesinato. Salta Kani y haberse acercado con el instinto asesino. Prácticamente, Nacho, al límite de la torreta. Es lo que termina condenando a Five Kid a muerte. Qué error de Infinity. Finalmente sí, fue dispersar mal el agro. Pero fue una cosa muy pequeña. O sea, acercarse en ese momento. Porque ya había logrado salir. En una solo queue te hacen eso. Y por lo menos saludás a algunos familiares, ¿no? De tu compañero. No, no hagan eso, chicos. Compañerismo P. Pero Kani lo dejó como bueno. Salto cohete, salgo de la torre. Suerte con eso, amigo mío. Y Five Kid que termina pagando los platos rotos. Tenemos dos minutos, quince segundos. Para que aparezca el dragón de las nubes. En esta grita elemental espectacular que tenemos. Para abrir la serie del día de hoy. Mientras tanto, sigue recibiendo el cambio de carril superior. Destructor de mundos y dominos activos. Los dos que se van a plantar. Cuidado con la espada de Darkin. Quiere ir para adelante. Soen es ahora el que respeta. Hay un poquito de respeto por ambos lados. La paranoia, el hielo eterno debajo de la torre. Se termina muriendo Solid. El enganche fantástico de Shelly. Atención con Kani. Que quien termina complicado no tiene escape. Doble asesinato para Kase. Tercera baja para él en la partida. Y cuidado con Infinity. Que estaba prolijo. Juego metódico, característico de ellos. Pero acá unos errores brutales. No te puedes permitir. No te puedes permitir esto para nada. Ya Kase, tanto trabajo tratando de dejarlo por detrás en fase de líneas. Y en este punto, a pesar de la diferencia de últimos golpes, esos asesinatos le caen de maravilla. La presión hacia la parte baja del mapa. No quieres perder el poder dominar totalmente la zona del dragón en este punto. A pesar de que es un dragón de las nubes, igual es importante, ¿no? Vale mucho la pena. Bajo la llegada de la paranoia termina separándose todo el conjunto de Infinity. La definitiva de Kani que termina conectándonos. Lo suficiente igual para alejarlo del todo. Le responde prácticamente con la misma moneda Kase y con esto toma los asesinatos. En recuperación, cae la torreta exterior también de la parte baja del mapa. Solo queda presión hacia la zona superior y puede Isurus abrir absolutamente todo el espacio. Tomó nota y se adoptó Isurus. O sea, las intenciones de Solid eran claras en el sector inferior del mapa. Toma nota, Isurus. Siss empieza a manejarse mucho más por ese sector. Lo que me llama la atención es que Ackerman coloca al sentinela de control. Lo ven a Siss. Entiendo que no haya mucho tiempo ya para replegarse con la paranoia del otro lado. Pero se quedan en algunos segundos. Y Ackerman se va por su lado como diciendo, bueno, yo les di visión, les avisé. No se quisieron ir. Suerte con eso. Gaboto junto con Sherry y ha derrogado. Uy, qué cerquita. El desplazamiento arcano perfecto de Gaboto. Yuna Ackerman que buscaba tirar el predict ahí, ¿no? Esto que te estuvieron explicando hoy con el tema del blitzcrank. Y bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Diez segundos para que aparezca el tercer dragón de esta partida. El primero de la grieta elemental que nos acompaña el día de hoy. En conjunto, cuatro integrantes de Infinity dependiendo el espacio. Limpia visión como puede Isurus. Aquí se adelanta Zodan. Termina fallando la línea de dragado. Casi puede estar en problemas. Y atención. Pan tiene la teleportación desatada también. Para buscar la presión del carril central. O buscar mismo este objetivo dragón de las nubes. Que Infinity ya lo va a iniciar. Tiene el daño suficiente y pertinente para buscarlo. El tema es que no hay dominus ya por parte de este Renekton. Así que la frontline de Infinity está un poco sensible. Está un poco delicada. Por eso es que lo terminan dejando en el camino. Casi va para adelante. ¡Qué bien lo engancha! ¡A Soer se cura todo lo que puede sacrificar al Neville! ¡No alcanza! Y el Torito. Otro asesinato más para Kase con este Zaylas. Y ahora empieza a entender un poquito más la selección del Zaylas. Y empieza a dudar de por qué lo dejan open. Pero bueno, todavía falta mucho por ver. Jelly junto con Gaboto los encargados de arrancar. Este dragón de las nubes. Y Cis es quien lo va a terminar cosechando finalmente. ¡Kase! 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 En medio de la jungla rival como si nada. Como si Solid fuera un campamento de la jungla. Y termina mandando a la base. Toma el asesinato. Ya tiene el reloj de arena de Zaylas en el bolsillo. Y aparte de que tiendes un poco mejor este planteamiento de la selección. Creo que también empieza a justificarse aún más el Nocturne. Fue la última opción para la escuadra de Isurus. Y hay que tener en cuenta algo importante. Claro, con dos tiradores que buscan acercarse a la batalla. Una paranoia. Consiga o no el asesinato seguramente va a dejarlos fuera del espacio. Va a deshabilitar totalmente a estas líneas de daño fuertes. En este punto la pones. Tiene que salir corriendo Solid. No sabe qué están haciendo. De la misma forma, Cis logra replegar a Kayni. Y es la mejor manera de ir consiguiendo asesinatos aislados de a poco. Que hasta este punto han logrado escalar a Kase prácticamente a dimensiones inimaginables. Solid en problemas terminaba pecando. Un poquito de inocente. No es mi jungla, sí. Pero estaba Kase asegura el asesinato. Y con esto ya se pone 5 a 1 en el marcador. Y diría que Solid justamente había arrancado muy proactivo y después se fue quedando. Pero creo que es Isurus el que lo hace quedarse a Solid. Con las primeras respuestas en el sector inferior del mapa como mencionábamos antes. Ya 21 minutos y medio que tenemos de juego. Una buena diferencia a favor del Tiburón. Que va tomando las riendas del juego y cada vez se siente más cómoda la paranoia. Si es que no, decide no entrar ahí. Estaban las rotaciones de la escuadra de Infinity. Hubiese sido un riesgo demasiado grande para conseguir una kill más. Te diciendo que Kase viene realmente muy, muy cómodo. Que si es en el Nocturne no te vendría mal realmente. Pero bueno, obviamente te estás arriesgando a que la kill pueda llegar a caer en 5 kills. Aunque hasta ahora viene bien, pero se mantiene. O sea, es una Kaisa que va a seguir escalando. Que va a seguir buscando los systems. Mientras que el es real puede tener el impacto un poquito más antes. Excelente, el hielo eterno. Kase. Kase, Kase, Kase. Y nada más que Kase. Marcando la diferencia, carril superior. Lo esperó Primera Solid. De la jungla cosecha la baja. Ahora lo espera Kany. Y es que es un Zayla que te desaparece con dos habilidades, Leno. Infinity va a empezar a temer un poco más a los arbustos. Porque donde menos lo esperes está un Kase salvaje. Y aparece y revienta lo que sea que tenga en su paso. Kase, Kase, tratando de soñar un poco este varón, Nacho. Que cae a minuto 22 recién. Y Zulus en una recuperación milagrosa. El tiburón poniéndose de cara de frente. Y haciendo también justicia. Eso que mencionábamos. Un equipo que logra potenciarse de más en esta etapa de playoffs. Zou en intercambio el movimiento de la parte superior por la torreta inferior del mapa. Aún así, Zulus logrará con esto abrir totalmente el espacio. Y empezará a poner sentinelas y visión ofensiva. Que son importantísimas para que Kase siga saliéndose de control. Sí, y la paciencia. La paciencia de Kase para esperar el momento propicio. Y el eterno, el control de masa. Y obviamente el daño con la definitiva robada Kany. Un Kase que está teniendo una partida espectacular. Y ahora, para aquellos que dicen. Che, pero por qué el Zayla, etcétera. Bueno, por esto se lo bloquean prácticamente todas las partidas. Había mencionado que sí, me llamaba la atención y me preocupaba un poco la diferencia de últimos golpes. La torreta caída tan rápidamente. Uno entendía que Kany obviamente iba a tener prioridad dentro de esta carril central. Que iba a tener una pequeña diferencia de últimos golpes. Que se terminaba incrementando mucho al finalizar lo que era la fase de carriles. Pero aún así, Kase... Y uno sabía que el Zayla, obviamente, después iba a participar en las peleas por equipos y todo. En las rotaciones. Pero no me imaginaba esto, ¿eh? La verdad, Kase era un nivel espectacular en estos playoffs. Bueno, él lo ha dicho varias veces, ¿no? Bajo presión, él siente que juega mejor y creo que le doy la derecha, ¿eh? Toda la razón del mundo. Totalmente, totalmente. Para este punto sí se puede llegar, ¿eh? Cuidado con esto. Kase, que es una bestia, termina robando el tonel de las profundidades. Es la iniciación perfecta también para denegar a una de las líneas fuertes de daño a Fikid o a Kany. Y para mantenerlas, lejos de... ¿Qué hace Kany? No, Kany, no, así no, hermano. Gaboto se queda con el asesinato. Descarga y disparo sorteros. Aseguran a doble asesinato. Y van por más. Aparece con todos. Y si la paranoia van a caer todos los integrantes de Infinity. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Y Soros va por la torreta del carril inferior que defiende el inhibidor. Y ahora van a ir por la base. 20 segundos para los integrantes del infinito. 24 minutos y medio le bastaron al tiburón para poner el 1 a 0 dentro de esta serie. Unisurus renovado. Unisurus con Mística. 1 a 0, Lenito. Victoria para el tiburón en esta primera partida de la serie. Infinity termina quedando atrás. Construyeron unos 10, 15 minutos excelentes. Y luego menos de 10 minutos le bastaron al tiburón.